Para arrancarte de tu pecho un jeje engaño Fue el piso hacer de tu cuñada su querencia Porque pensó que aquella dama lo deseaba Pero tan solo se la daba con decencia Porque a su esposo lo quería y lo respetaba Y sin pensar en bienvenirlas por vengüencia En un arranque de locura narrantada Si alguien llegaba a la cabaña abandonada Ella llevaba su vestido y tropezando Una mujer que ya nació para ser honrada No tiene miedo ni al puñal de a los palazos A su cuñado le decía y se lo gritaba Llega de pronto a la cabaña en los vendidos Fuerza que en la luz va provocando la pelea Luego se escucha detonar un trotiro Y un cuerpo cae para reunirse con la sierra Y así termino de cantar este corrido Que llevo siempre por montañas y pradero Y así termino de cantar este corrido 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 Gracias.